¿Qué tal? Muy buenos días Ramón y muy buenos días a usted que hace en su casa y sobre todo como lo acabas de comentar, hoy día 2 de febrero del año 2012 se conmemora el Día de la Candelaria y pues sobre todo los tamales ya lo están preparando al que les tocó, pues claro pues es el momento de comenzar con las efemérides también en un día como hoy en el año de 1530 Hernán Cortés comisiona a Nuño Beltrán de Guzmán para conquistar el reino de Michoacán, también un día como hoy pero del año 1779 muere la ciudad de México don José Antonio de Alzate quien naciera el 21 de noviembre del año 1737 y para finalizar en un día como hoy pero del año 1832 muere en la Ciudad de México el licenciado don Ignacio López Rayón quien naciera en Tlalpujagua, Michoacán el 31 de julio de 1773, esas son todas las efemérides en un día como hoy, recuerden que es muy bueno e importante también informar fechas tan conmemorables y ahora comenzando con las condiciones climatológicas, temperaturas agradables a esos horas de la mañana y hay que tomar sus debidas precauciones porque la medida que está generando en estos momentos es muy alta y además está presentando neblina en diferentes puntos de la ciudad de Matamoros, como temperatura tenemos en estos momentos 20 centígrados, cielo parcialmente nublado con neblina en diferentes puntos de Matamoros como se lo comentaba, la temperatura máxima para el resto de este día es de 26 centígrados con vientos en dirección al sureste a 26 kilómetros por hora, para el resto de la tarde en diferentes puntos de la ciudad de Matamoros estarán presentando lluvias dispersas y que tomen sus debidas precauciones, la humedad que estará generando en el transcurso de estas horas es del 80% y un 30% se registra la probabilidad de lluvias, ya para esta noche temperaturas frescas 19 centígrados, vientos en dirección al sureste a 21 kilómetros por hora y nuevamente estarán presentando lluvias dispersas aquí en nuestra ciudad de Matamoros y la humedad que estará generando nuevamente alta del 93% y el 30% de la probabilidad de precipitación, la salida del sol se presentó esta mañana a las 7 horas con 14 minutos y la puesta la estaremos esperando aproximadamente a las 18 horas con 13 minutos. Recuerden que esta es la primera parte de las condiciones climatológicas para la ciudad de Matamoros, en un momento más te regreso para comenzar con el clima a lo largo de esos 3 días y también las condiciones actuales para el estado de Texas, por lo pronto continúo con mucho más información con mi compañero Ramón Carrión.